El pasado en el camino Y lo miraba y no podía llorar Entre el repúsculo y el alba No hizo otra cosa que déjase llevar Y refugiendo tu alucinarás Caminando sin prisa sobre el tiempo Huyen de un mundo material Son espíritus perdidos por el viento Y ahora van hacia su abstracción Nada es solo paz y una sonrisa Cielo abierto y aire para respirar Caen las estrellas de su manto Verdean los campos a un resquicio de luz La pradera ahora es su casa Donde la espiga brota entre la flor Si despierte la vida Se hacen parapetos con poemas Hola Muy buenos días Estamos aquí otra vez en Comunidad Comunidad Yo pido siempre disculpas Porque siempre, no sé cómo lo hago Pero me cuesta mucho llegar a los lugares A los que quiero llegar En el momento en el que quiero llegar Pero bueno, llego ¿Qué es lo que importa? Porque gracias a este equipo precioso De personas que me amparan En esta acción Que espero que os cause mucha felicidad Gracias a este equipo de personas Pues relativizamos Esto de empezar a una hora O un poquito más tarde Y la verdad es que me siento así Súper acogida En esta casa preciosa Que forma parte de esta comunidad preciosa En la que me siento segura Aquí, en la comarca de la olla de Buñolchiva En esta radio preciosa Que me hace sentir bien Y en la que esperamos Que vosotros y vosotras Que nos estáis escuchando También os sintáis muy bien Estamos en el programa Comunidad como unidad De Radio Buñol Y si, por supuesto Si queréis participar Podéis llamar aquí a la radio Y si queréis que tratemos algún tema Que os interese Podéis escribir a nuestro correo Comunidad como unidad Arroba gmail punto com Carol y Ángels Aquí estamos Para acompañarte Para intentar hacerte feliz Y para comentarte cosas Que son interesantes Para nosotras Para la comunidad En la que estamos Y para que intentemos Entre todas Hacer este mundo Un poquito mejor Hoy el programa Vamos a intentar Conectar otra vez Con este espacio Donde se dispensan alimentos A las personas Pero que hoy mismo Va a cerrar al público Se trata de Alta Red Que es una experiencia Que tomó forma Hace ya Más de dos años Y que intentaba Distribuir alimentos Y otros productos Y otros productos interesantes A personas Productos ecológicos Y medioambientalmente Sostenibles Fruto de De una acción Provocada En el bien común Pues intentaban Intentaban eso Dispensar alimentos Y otras cosas De una manera ética Y sugiriendo Algo tan importante Como que el envase Que usemos Sea un bote de cristal Un tarro Y bueno Si podemos hoy Conectar con ellos Pues hablaremos con ellos Lo intentamos La semana pasada Y no pudo ser Pero Pero tal vez Esta Si que lo hagamos Así que eso va a ser Un punto del que tratemos hoy Otro punto del que tratemos hoy Va a ser Cómo Hacer Lo mejor de nosotras mismas Cómo ser lo mejor de nosotras mismas En las circunstancias En las que vivimos Y Esto que parece Así como Cómo hacer mermelada de higos Pues Tiene mucha similitud Con esto que os proponemos Cómo hacer lo mejor que podamos En las circunstancias En las que vivimos Y Otro punto que queremos Tocar hoy Es El que os sugerimos Ya la semana pasada Esta temporada Vamos a hablar de educación sexual Y os leeremos algo Que tenga referencia Con ese tema Una educación sexual Como Nosotras creemos Que tiene que ser Bueno Pues eso Si podemos conectar Con Los de Alta Red Estamos en ello Hablaremos Y si no Pues Podemos poner la música De Oques Grases Que si no la ponemos ahora La pondremos luego De una canción muy bonita Que se llama Hijo de María Fil de María Y Tiene mucho que ver Con todo esto Con hacer lo mejor que podamos En las circunstancias En las que vivimos Tenemos aquí A José Vicente A Eva A Eva A Eva del Terrez Hola Eva ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Ey! ¡Qué gusto! Bien ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis vosotros? Pues aquí estamos bastante bien Muy bien En este día precioso Que nos ha regalado La madre naturaleza Muy bien Me alegro muchísimo ¿Y vos qué tal? ¿Cómo vas? Pues bueno Nosotros Estamos aquí De liquidación Desgraciadamente Pues tenemos que cerrar ¿Qué ha pasado? Bueno Pues ¿Qué puede pasar en España Con los autónomos? Poca Poco apoyo Poco apoyo La verdad Y luego pues La economía No está acompañando Para nada Y sobre todo La concienciación Va muy lenta Va muy lenta Y bueno Y bueno La gente prefiere Desgraciadamente Prefiere Seguir haciendo la compra Y hacer Bolsas Y bolsas De basuras De plásticos De cosas que no sirven para nada En vez de pues Inclinarse por una compra consciente ¿Qué significa comprar? ¿Qué significa comprar? Pues bueno Pues te compras sin envases Y ¿Qué te iba a decir yo? Pues eso Lo que tú y yo sabemos Compras sin envases Alimentos españoles Bueno pues todo eso es lo que no Lo que no estamos todavía concienciados Pero estamos en ello Pero estamos en ello Estamos en ello Ya no es por imperativo De la consciencia de cada uno Que también Porque ese trabajo Ha sido Muy 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 fructífero Pero sí que Necesariamente Vamos a Hacia un mundo Más sostenible Donde la compra sea Más consciente Y creo que vosotros Habéis hecho Un aporte Muy hermoso Y muy necesario Y muy valiente Sí, sí, sí A ver Con esa idea se hizo Un poco Para colaborar Y aportar Aportar en la medida de lo posible A ese cambio Pero claro Todos tenemos que comer Y como digo Pues este tipo de negocios Todavía no No arranca Lo que tiene que arrancar Y por parte De nuestros políticos Pues tampoco Tampoco hay ayudas Suficientes Claro Porque Porque de alguna manera La economía La economía aquí En esta parte del mundo En la que vivimos Parece que sí que se está animando Sí que estamos Está viendo un avance Pero todo ese Todo ese beneficio Se lo están quedando Las eléctricas Correcto Porque son macroempresas Que no quieren Que Que si ahora tú tienes Con tu sueldo Puedes Puedes Beneficiarte de esos Diez euros Para poder comprarte Los huevos ecológicos Para poder Efectivamente Eso de ellos De alguna manera Como son personas Que no Todavía no valoran Ese coste planetario Que tienen las cosas Pues sí que les interesa O sea Todavía en los supermercados Nos siguen diciendo ¿Quieres bolsa señora? Sí Y te quedas así como No No quiero bolsa O sea Es como A mí Personalmente Es algo que me ofende Las grandes Superficies Ángel Ya sabemos lo que pasa Lo que sí que me gustaría Es hacer una reflexión Para todo el mundo Sí Para que cada uno Se lo piense Y se lo reflexione En su gesto Te estamos escuchando bien Eva, no te escucho bien ¿Y ahora? No, no, no Yo no siento claridad No sé si mi compañera Sí, está perdiendo Como la cobertura A ver, habla Está perdiendo como la cobertura Me dice Blanca Uff Eva Vamos a intentarlo otra vez Vamos a intentarlo otra vez Eva nos estaba Nos avanzaba Que ella quiere invitarnos A hacer una reflexión Sobre su experiencia En la que Se ve obligada A cerrar Una Una Empresa Pequeñísima En la que Habla de De compra consciente De De poder hacer las cosas De una manera Más sostenible Pues Ella nos quiere invitar A hacer una 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 reflexión Para que Para que lo que hagamos En la vida sea De alguna manera Beneficioso para todos Y para todas ¿La tenemos otra vez? Sí, Eva Hola, buenas Hola, sí Reconectamos Se ha cortado Se ha cortado Cosas que pasan Cosas del directo Bueno, pues Como te decía Ángels Quería dejar una reflexión O hacer una reflexión ¿Vale? Sí Porque yo Yo La gente que me conoce Y creo que lo hemos comentado Alguna vez Yo he estado Diecisiete años De mi vida Trabajando para El sector de cárnicas Y he trabajado para De forma Externa Externa para Mercadona Sí Vale Entonces conozco Conozco los proyectos Que ellos tienen He asustido a asambleas Donde se habla del Futuro recorrido De la compañía Bueno Para no enrollarme más Las grandes superficies Como son Mercadona Líder Líder Y al campo En este momento Llevan nueve años Nueve años Trabajando En hundir Al cuarenta por ciento De la cuota de mercado Que significa El pequeño comercio Las pequeñas carnicerías Las pequeñas verdulerías De barrio Las tiendas Como nosotros Pequeños ultramarinos Donde tú puedes Ir a hacer tu compra De una forma Más responsable Y más consciente Vale El objetivo Que tienen ellos Es ese Lo que a mí me gustaría Que la gente En su casa Se reflexionara Es ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieren Esa cuota de mercado Que significa para ellos Cuarenta por cien Que eso no es nada? ¿Vale? Yo Yo he reflexionado Y llego a la conclusión De que Estos señores Cuando Lo consigan Y no quede ninguna tienda De barrio Nos van a decir Lo que tenemos que comer Cuando Lo tenemos que comer Y al precio Que ellos Nos marquen Y no vamos a tener La posibilidad De elegir Porque no va a haber Donde elegir Entonces Esto también Se tiene que ver Es decir ¿Por qué hacemos rico Al más rico? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa? No sé No lo entiendo Bueno, eso es una tendencia Elaborada a través del marketing O sea Nosotros Ya nacemos Y necesitamos O sea Nos dicen Tú necesitas Y tú si te lo crees O no te lo crees Pues Claro Depende de la vulnerabilidad Y de la Y de la bondad Que tú tengas Sí Pero yo Quiero que La gente Me gustaría Que lo vieran Porque al margen Al margen de que el Tarret Cierra Mañana será La pequeña verdulería Que teníamos ahí Abajo de casa Sí La carnicería De pueblo De toda la vida Que está Dos calles más para allá Sí, sí, sí Quiero decir Esto va a ir ocurriendo Y cuando esto ocurra Es como todo Es como cuando empezamos Con el plástico Nadie veía las consecuencias Pero hay unas consecuencias Y también Muy graves Mucho Y esto es lo mismo Van a haber unas consecuencias Muy graves Si ya comemos Cosas que no deberíamos Nuestro cuerpo Está lleno de plásticos Está lleno de minerales Está lleno de De cosas que no No deberían de estar Y ya están Esperaros que lo que viene Estela marinera Si, estamos aprendiendo A alejarnos de lo tóxico Pero lo tóxico Está muy cerca Si el aire que respiramos Está Si no controlamos El aire que respiramos Está Está intoxicado Claro Y nuestro respeto A nosotras mismas Y a la comunidad En la que vivimos Es cuidar Que esto tóxico Claro No solo no esté cerca De nosotras Sino que no esté cerca De nadie Evitar Evitar Estos tóxicos Efectivamente Pero cuando hay Producciones en cadena Bestiales Pues ya sabemos Lo que eso conlleva Son contaminaciones Recursos naturales Hiper agotados Hiper agotados Y claro Es que esto es muy grave Ángel Es muy grave Muy grave Porque nos quedamos Sin nada Y no nos damos cuenta Y luego Pues va a venir Bueno ya está viniendo Quiero decir Volcanes Lluvias torrenciales La La Pachamama Se cabrea Y dice Pero bueno Aquí ¿Aquí qué pasa? Pero nos sigue costando Ver eso Nos sigue costando Porque yo que he estado Aquí un año Lo he experimentado Quiero decir Que no me lo cuenta nadie Lo he experimentado Y cuesta Cuesta Cuando tú a alguien le haces Una reflexión De este tipo Dice Esta es de alguna secta O algo ¿Sabes? Sí 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 Entonces dice Bueno Es lo más Es lo más cómodo ¿No? Sí Este no es de los míos Pero es que todos somos de los míos De los míos O sea Todos somos uno Claro No hay rojos Ni azules Ni verdes Ni amarillos Efectivamente Todos somos lo mismo Todos somos todos los colores del mundo Tenemos tanto que aprender de los animales Mira a ellos les da igual los colores Les da igual la forma en la que cazan Ellos son una manada Una única manada Y ya está Y no hay más Sí Nosotros somos animales también Claro Por eso digo Sí Falta tanto por aprender de ellos Pero Eva Esto que me estás diciendo Que has comentado La reflexión a la que nos invitas A la que Sí Pensemos Pensemos conscientemente En qué participamos Y qué consumimos Claro 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 Porque si este 40% de cuota de mercado Que representa el pequeño comercio Sí Se puede sostener Gracias a la contribución de la comunidad Sí Del cliente próximo Sí Vamos a garantizar un 40% de bienestar Claro Porque este pequeño comercio Son personas que conocemos Sí Personas que salen a la calle A tomarla fresca con nosotras Sí Y personas que todos los días O casi todos Les podemos dar los buenos días Personas que incluso Les podemos dejar la llave de nuestra casa Sí Para que en un momento dado de necesidad Puedan entrar y hacer lo que se tenga Sí Sí Entonces esta confianza Eso no se paga con dinero No Esa confianza es Querer un mundo De seguridad De seguridad Y de amabilidad Mira El otro día Voy a contar una anécdota El otro día fue Una persona mayor con su nieta en el carro A Mercadona Y la tarjeta No le funcionaba Por lo que fuera Da igual No le funcionaba Tenía que ir a casa a por dinero Eh Cuando le dijo a la cajera Échale un vistazo A la bebé Que subo arriba Que tengo la casa arriba Y bajo O sea La mirada fue En plan de Pero esto que quiere decir ¿No? Esto que quiere decir Todas esas cosas Esos pequeños detalles Sí Eso Va Va a desaparecer todo Lo que tú has dicho Lo de la llave Lo de que te doy los buenos días Lo de Oye me van a dejar un paquete Me lo puedes recoger Porque me tengo que ir a trabajar Eh Todas Toda esa Cercanía O súbeme la compra Que mira que no puedo Eh Porque No sé Todo eso Va a desaparecer La fuerza de las palabras No tiene el porqué desaparecer Es Es un penoso Es penoso Pero no tiene el porqué de desaparecer Estamos continuamente transformándonos Y decidiendo Hacia dónde queremos que vaya esa transformación Eso por supuestísimo Quiero decir Yo soy una persona convencida de todas las cosas Y yo de alguna manera seguiré apostando Y contribuyendo a ese cambio de conciencia Vamos que no le quepara a di ninguna duda Claro Pero Pero bueno Es una pena Es una pena Que un comercio aquí en la olla de Uñol Que no había Que no había en toda la olla de Uñol Un comercio así Pues nos tengamos que ver obligados a cerrar Sí Es una pena Es una pena Es una pérdida Que esperemos Que se pueda recuperar O sea Como aquí Una vez hablamos de la huertesica Exacto Yo voy a recuperar la huertesica ¿Ves? O sea Vamos transformándonos Pero esta conciencia Sí Este querer hacer bien Sí Este querer hacer las cosas Como pensamos Que es lo lógico que se haga Sí Aquí estamos O sea Defendiendo ese 40% de cuota de mercado Que depende De donde nosotros invertimos nuestro dinero O sea Si yo me puedo comprar una nevera O O cambiarme El sofá O puedo comer todos los días De una manera sana Y equilibrada Claro ¿Y eso de qué depende? De mí Que soy la que elijo Porque vivimos actualmente En una parte del mundo En el que podemos hacer eso Correcto Si ahora mismo no cuidamos este bienestar Podría ocurrir Que estas macroeconomías Sí Lleguen a decidir que los nueces que comemos Sean transgénicas Sí O las almendras que comemos Sean transgénicas Y eso es algo que Que puede que no nos dé la gana De participar en eso ¿Cómo vamos a hacer? Pues cuidando nuestros almendros Cuidando nuestros nogales Claro que sí Haciendo comunidades locales Claras Aunque no estemos reflejados en papeles Pero comunidades locales claras De autoconsumo De autodefensa Sí De autoprotección Claro que sí Eso es Eso sí Eso sí Y ojalá que cada vez Haya más Más donde elegir ¿No? Ese tipo de solidaridad Entre las personas Esas comunidades Sí Donde Tampoco el dinero es el number one ¿Vale? Priman otras cosas Sí Y ojalá Ojalá Claro que sí Yo además Es algo que me Que me llama la atención Y que me gusta Y que creo que nunca deberíamos De haber perdido Esa forma de vida Pero claro Esa forma de vida Pues el dinero no es lo más importante Y claro Este sistema Pues lo que quiere es que el dinero sea lo más importante Y así pues tener un poco a la gente doblegada Entre comillas Pero lo ideal Lo ideal para mí es una comunidad Por supuesto que sí Donde todo el mundo tiene su lugar Donde todo el mundo está protegido Donde un bebé es parte de la comunidad Y se cuida como parte de la comunidad Donde un anciano es parte de la comunidad Y se cuida como tal Sí Es como un bien ¿No? Como una riqueza que hay que cuidar todos Independientemente Entonces eso es tan bonito Y que funcionaría tan bien Sí Y que nos daría tanta tranquilidad Esa que ahora mismo a veces no tenemos Porque no sabemos qué hacer con nuestra gente mayor Tenemos hijos y no sabemos luego lo que hacer Porque claro tienes que ir a trabajar Porque como has tenido un hijo Claro como has tenido un hijo Te ves obligada a ir a trabajar Entonces ahora ¿Qué hago con el hijo? ¿Sabes lo que te quiero decir? Por lo institucionalito ¿No? O le pongo una pantallita delante Claro Y fíjate las comunidades que importantes son Claro que sí Es importante Es lo que nos reconoce los dones Es lo que siente la necesidad Es decir, este ser tiene algo muy bueno que aportar Y corresponde a la comunidad A hacer que ese ser quiera brillar Para iluminar Para iluminar el lugar en el que se está Somos luz Bueno pues nada, pues seguiremos Oye Eva, pues te quería invitar Si queréis venir a alguien El día 14 de octubre Es el jueves de la semana que viene En la sala Raga a las 7 de la tarde Hay una charla Para poner en marcha nuestra propia comunidad energética local Está referida al problema que está habiendo ahora con la luz Sí Y con las eléctricas Que realmente se están chupando todo el beneficio que puede haber Y dice, te invitamos a que pongas en marcha tu propia comunidad energética local Ahorra en tu factura y alinéate con el medio ambiente Y va a ser aquí en Buñol, en la sala Raga a las 7 de la tarde El día 14 de octubre, jueves Pues nada, pues eso Acepto la invitación Claro, porque una comunidad energética O sea, es algo que a lo mejor nos conviene Pues vamos a informarnos Claro, claro, claro que sí Vamos a ver qué es eso y cómo y cuándo y por qué Y qué beneficio que, en fin, que sí ¿Cómo podemos ponerlo en marcha? Movernos, nos tenemos que mover Con conciencia Estamos muy quietos Y seguramente hay muchas opciones A todo lo que está ocurriendo y no nos gusta Pero hay que mover, hay que mover Sí, sí, sí Un mundo mejor es posible, sí, sí, sí Sí, sí, no te quepa duda Bueno, Eva, pues muchísimas gracias Pues nada, nosotros estaremos todo el día de hoy aquí Sí Y esta tarde haremos un taller de piedras mágicas y de poder Piedras energéticas Y con ello, pues nos despediremos de nuestra gente Y seguiremos en contacto, por supuesto, con todos Claro que sí Es un hasta luego Y nada, daros las gracias por vuestro apoyo siempre Siempre ha sido un placer, de verdad Igualmente, sí El placer es nuestro Y el placer elevado al infinito Muy bien Bueno, pues eso Feliz fin de semana para todos Y que nos seguimos viendo Exactamente, estamos desde lejos Muy bien Un beso Un beso, Ángel y compañía Chao Tengo un saludo Que электróname P arreba Tengo un saludo Detreo lo que mejas de dentro Tengo el saludo ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, va a ser algo muy cortito porque no tengo más tiempo. Hay algunos problemas que estamos viendo y tal vez nos estamos enfrentando a ellos. Actualmente hay muchísima información que llega a través de la red y que llega a personas que todavía no tienen elaborada una idea general de cómo es nuestra relación sexual. Bien, entonces quiero leer del libro Tantra, que está editado por Integral, el arte oriental del amor consciente y habla aquí. Empezaremos con los diversos mensajes que hemos recibido sobre el sexo desde nuestra infancia. La mayoría de las personas más pequeñas, por ejemplo, se dan cuenta a una edad muy temprana de que es agradable la sensación que el sexo nos proporciona. Y la mayoría de estas personas se dan cuenta de una manera natural. Pero, de alguna manera, cuando éramos pequeños o pequeñas, bajo términos más o menos amenazadores, nos han dicho que no, que no te toques, que no te masturbes. La mayoría de las religiones intentan regular el sexo con leyes que dicen cómo y cuándo debe ser practicado y con serios castigos para los que las desobedezcan. Nuestros cuerpos no realizan ningún juicio moral sobre el sexo, pero muchas de las personas absorbemos la visión de nuestra iglesia o la visión de nuestros ancestros y tal vez continuamos o tal vez no continuamos aceptando esta visión como verdadera. Aunque elaboremos nuestra propia idea, llevamos con nosotras este mensaje, excepto en circunstancias especiales, como es bajo una norma, podemos llegar a pensar que el sexo es malo. El sexo, incluso después de una revolución sexual como la que hubo en los años 70, cuando se practicaba con una libertad sexual comparativamente no inhibida, muchos individuos seguían inseguros sobre si dicha libertad era correcta. No es fácil borrar las lecciones de una generación o de una historia censurada y censuradora. El clímax es muy importante, el saber estar bien, el saber bailar bien, el sentirte bien, el sentir que nuestra conciencia y nuestro respeto y nuestro corazón y nuestro amor están en este presente. Que respiramos es algo fácil de decir y es algo que nos anima a vivir, a dar, a compartir, a estar. Y a mí me anima a que en este momento del programa voy a presentar al compañero que va a venir a continuación, del cual estoy muy contenta de ser su compañera y de estar con él. Y sé que va a seguir hablándoos de este tema desde esta visión respetuosa, porque nuestro cuerpo es una entidad sagrada. Somos lo mejor que tenemos. Y desde este bienestar que nos deseamos a nosotros mismos y a nosotras mismas, desde este respeto, desde este amor propio, es desde donde amamos a las demás personas, a la comunidad en la que estamos. Entonces, pues ahí os voy a dejar, porque ya se acabó el programa de hoy y está aquí mi compañero precioso para seguir haciendo que este presente sea así de especial y de amable. Os dejamos ahora con una canción preciosa que ya se ha cantado mucho estas veces, pero que Carol me sugirió y me parece que hasta que Carol me la deje de sugerir, la vamos a poner en todos los programas. Eso que tú me das, mírate al espejo y dite a ti misma, te quiero. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido, todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das, no creo que lo tenga merecido, todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti. Gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti. Gracias a ti, gracias a ti. Gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti. Gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti. Todo lo que me das, es mucho más. Todo lo que me das es mucho más, es mucho más de lo que nunca me he merecido. Eso que me das... 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 Eso que me das...